Estamos aquí en Expolir, en tu punto de encuentro, con un invitado muy especial que nos trae su música y su nombre es Isa Gadala. ¿Cómo está Isa? Bienvenidos aquí a OVM Radio. Muy bien, gracias a Dios. El privilegio es mío de estar aquí y poder acompañarles y enseñarles del mensaje que Dios me ha dado y ha puesto en mi corazón a todos. Qué bueno. Háblanos sobre este cassette. Bueno, te traes un cassette porque aquí viene el diseño original de Dios, de lo que quiere hacer y viene con la canción incluida. Entonces, verdaderamente, te preguntaba si tenía una casetera, me dijiste que no, pero cualquier cosa, vendo la casetera para que puedas escucharla. Ah, qué bueno, qué bueno. No, verdaderamente es un USB. ¿Y qué tú crees de los radio oyentes y televidentes? Hay que venderles una también. También, todos para escuchar la canción tengo que vender la casetera, ¿no? Ay, Dios mío. Aquí está el tema de no hay nadie como tú. Es un USB. Y bueno, ahí Dios me puso en mi corazón de hacer este nuevo tema porque cuando estaba en mi cuarto, cerrado, dije, Señor, yo no quiero escribir algo que simplemente sienta yo en la carne, ni por una aprobación de la persona, ni lo que quieran escuchar la gente. Yo quiero verdaderamente hacer lo que es tu voluntad, no la mía. Y yo le pedí al Señor en oración y en devocional que me diera algo nuevo, que me diera una música de lo alto y que Él quería decir en esa generación. Y Él me llevó a Hebreos 9.15 donde dice que nosotros somos la promesa de la herencia eterna en Cristo Jesús. Entonces, por medio a Él, nosotros heredamos la herencia eterna. Entonces, de ahí viene la canción, pero tenemos que volver a la cruz y estar en la cruz y ahí conocer los misterios del Padre. Y es ahí donde glorificamos el nombre de Cristo, diciéndole no hay nadie como tú. Y este es un tema que va a ser puesto en una producción completa. Sí, sí. Realmente ahora lo sacamos como un sencillo porque ya hizo una producción completa y es un sencillo que ha salido después. Y después quizá hagamos una recopilación de algunos temas que se han ido desarrollando. Pero lo más importante quiero decirle, quiero decirle a todos ustedes, que más que promover un nuevo tema, lo que quiero es dar el mensaje de lo que Dios ha puesto en mi corazón y que sea de devocional para ustedes, que sea de bendición, de edificación y que si ese tema puede conectarlo a un mayor con el corazón de Dios, entonces también podamos dar a aquellos lo que Dios nos ha dado. O sea, que demos frutos al ciento por uno. Y de eso se trata, de nosotros dar de lo que Dios nos da y bendecir. Isa, ¿a dónde tú quieres llegar en la música llevando el mensaje del Señor? Señor, ¿cuál es tu anhelo? La palabra dice que son hijos de Dios los que son guiados por el Espíritu Santo. Yo quiero hacer lo que el Padre me diga que haga, hacer la voluntad de Dios. Mi anhelo es que todas las naciones, como dice Salmos 86, todas las naciones vendrán y glorificarán el nombre de Dios. Y eso es lo que está en mi corazón. Y yo estoy dispuesto a hacer lo que sea para hacer su voluntad. Amén. Bueno, ya lo estás haciendo. Amén. Ya te estás desarrollando. Amén. Aquí nos ven en todas partes del mundo y nos escuchan también. Así que ya ha comenzado ese sueño de Dios en tu vida que se convierte en tu sueño. Así es. Qué lindo. ¿Sabes qué? Eso que acaba de decir es muy importante porque la palabra dice deleítate a sí mismo en Jehová y Él que conoce tu corazón te concederá todos los deseos. Entonces, eso que acaba de decir me llevó ahora mismo a esa palabra, Él que conoce tu corazón. Pero lo más bello de todo es que cuando Dios conoce tu corazón y tú te acercas a Él y te acercas a su corazón, los deseos tuyos se vuelven los deseos del Padre. Qué lindo. Así es. Entonces, terminas haciendo lo que Él quiere y es una bendición eso. Ahora, ¿tienes un mensaje para ellos? Y también, ¿a dónde podemos encontrar tu música y tu ministerio? Pueden encontrar mi música en todas las plataformas digitales que conocen y Isagadala es mi nombre. Pueden buscar ahí en Instagram, siempre estoy. Inscribirse en la página o suscribirse, perdón, en la página de YouTube porque siempre subimos las cosas. Y un mensaje, verdaderamente, lo que Dios me ha permitido conocer y entender es que lo que dice Mateo 6, 33, busquemos siempre el reino y su justicia y todas las cosas vendrán por añadidura. Eso es lo principal y que no siempre estemos propagando iglesias ni siquiera propagando ministerios, sino expandiendo el Evangelio de Cristo por medio de lo que Él nos envía a hacer, que es hacer discípulo a todas las naciones y bautizarlo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Isa Gadala, muchísimas gracias. Gracias a ti. Aquí tienes tu casa en OVM Radio. Y gracias a todos ustedes.